Este gimnasio es a nivel 21, ¿vale? Pero tenemos, eh, para capturar Ah, no, aquí capturamos ya ¿Qué tengo que hacer? Estoy perdidísimo, ¿eh? Voy más perdido Estos son los concursos, ¿no? Estos son los concursos WTF, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Casa de inspector de motes, evalúa tu mote ¿Yo para qué quiero volver mi mote? ¿Esto qué es? Club de fans, Pokémon, reunión El museo, what the... Ah, aquí ¡Hala, perre, vergue! ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Hostia! Vale, Yagi, que vaya bien Descansa, que vaya muy bien la charla Un besito, que hables con los Con los empleados, ¿dónde estás? Primero Si he ido, ¿eh? ¿Quién eres tú? Hola, soy el capit... Ah, el capitán Valor me ha encallado, vale, no se quede Un ferry, vale, lo de las fiestas de Evo Al museo oceánico Vale, eh, jeje Ese capitán ¿Dónde mierdas estás? El capitán, bro Vale, ahora, ahora, ya está Nos pegamos, nos pegamos, eh, nos pegamos Nos pegamos Con pico Va, picoteo y lo reviento Sé que es tipo hada, puro, pero Es que, es que es demasiado Resquicio, hostia Hostia, diría resquicio, eh O sea, cosa, cuidado, eh Cuidado, porque eso es como piel tosca Vale Ahora sí, que tal, tal, tal No han conseguido las piezas, así que me vale verga ¡Hostia, me pego ya contra este! No jodas que me pego de primeras contra este Hostia, no me jodas porque este pago me revienta, eh Este pago puede que me revienta el Aquiles, eh En verdad Cuidado con el Aquiles, eh, bro Cuidado el Aquiles, que el Aquiles Cuidado el Aquiles, eh Cuidado el Aquiles, eh Ah, no, vale, vale, vale Se van, se van, se van Yo me sé la Esmeralda, bueno, tío Eh, todo el mundo se sabe el puto juego, menos yo ¿Qué pasa? Me estáis diciendo que soy gilipollas, ¿no? Básicamente, me lo estáis queriendo decir, ¿no? ¿Tú me vas a 3DS delito? A ver, sí, yo también lo jugué, pero lo jugué hace tiempo ¡Hostia! Esta waifu es god Esta waifu yo le daba Esta waifu es smash, bro Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos para arriba, vamos para arriba ¿Ya está? Vale, ahora hay que pegarnos, ¿no? Vale, al monte cenizo van Necesitamos, eh, pokémons buenos Necesitamos pokémons que digamos Vale, esto puede ser Ultragote Vaya cereza Ya me podría tocar otra cosita mejor, pero Vale, y ahí está Cuidado, eh Cuidado con Maya, eh Cuidado con Maya Cuidado con Maya, porque Maya Maya, Maya está gracioso, eh Sin pica se lo carga de sobra O sea, sin pica aprende ¿Vosotros sois conscientes de que si sin pica aprende? ¿Cómo se llama? Si aprende por un casual de la vida, danza dragón Esta cosa se va por las nubes O tambor Es que imaginar que meto Yo que sé Que le enseño a... Que tengo a alguien con tambor relevo Tambor relevo Así en pica Y literalmente esta cosa Revienta ojetes Truco fuerza, ¿eso qué es? No sé qué ha hecho Vale, el valor, ¿vale? De su defensa y su ataque Ok, me subo el ataque V de fuego Obra equivocado Hombre, una V de fuego Ojo, eh V de fuego ¿Tiene que reventar eso? Vale Ahí hay un pescador Que sinceramente No sé para qué quiero yo Ese pescador Estas Estas vallas me la pelan Las vallas estas Me la pelan, ¿no? O sea La Zanama No sé para qué Creo que era para recuperar PPs Así que por si acaso Por si acaso Por si acaso Por si acaso Voy a pillármelas Todas, total Al final siempre viene bien, ¿no? Pero cuando vienes a Valencia Y nos vamos Donde uno es que va Eh... ¿Cuándo voy a Valencia? Buena pregunta Buena pregunta La cual todavía no tiene respuesta En principio para la Japan Pero todavía no sé cuándo es la Japan Estoy en Valencia Tal, no sé qué Yo avisaré No os preocupéis Ojo, Kanto Arcaico duerme Hostia, qué gote No, no lo tenemos que dormir No, no Esto es un movimiento de golpe O sea, no es movimiento de estado Movimientos de estado puro Esto golpea Si tiene efecto secundario No tiene nada que ver Tercer líder de gimnasio Érico Por favor No uses ningún movimiento de estado acro Por favor Te lo pido Porque al final No estado Eso, no estado No estado No Picoteo Vale Canto No me jodas Ese Miss Magios es más rápido Cuidado, eh Cuidado Ese Miss Magios es más rápido Vamos con Picoteo A ver si se despierta Ahora te imaginas Que tiene rayo Ariete Ay, santa madre del cordero Se durmió Se mumió No sé qué es Ariete Pero pega poco Desarme Me quita la cinta, eh Me acaba de quitar la cinta Se despertó Picoteo Con potencia Lo revienta, ¿no? Sí Vale, ese Miss Magios era complicado, eh Ese Miss Magios Cuidado, eh Ese Miss Magios ha dado miedo Cuídete, eh O Mastar No, o Mastar Seguimos con Sim ¿Por qué? Porque nos podemos Eh, bustear Con Puño Incremento Venga Puño Incremento Golpetazo No lo mato Vale Volteo No No, 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 no ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos para revivir Pero Nos va a salir muy caro El revivir, eh Nos va a salir muy caro, eh Tenemos la ruleta todavía Pero Nos puede salir muy caro, eh A la mortífera Me estás puto vacilando A la mortífera ¿En serio? A la mortífera Tiene este puto desgraciado Seguro debilidad Vamos con canto arcaico A ver si se duerme de milagro A mamar 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 Venga Venimos a jugar Vale Pasamos el gimnasio Sin usar movimientos de estado Bien Vale Problema Tenemos que buscar La ruleta Vale Tenemos la ruleta ¿Cómo funciona el tema de la ruleta? Después de cada gimnasio ¿Vale? Después de cada gimnasio Podemos tirar una ruleta ¿De acuerdo? Esta ruleta Como estáis viendo Tiene rojo Y negro Entonces Esta ruleta No es obligatoria tirarla Pero la puedes tirar En caso de que Te haya palmado un Pokémon Entonces Nosotros ahora Queremos revivir A Gyarados ¿Vale? Y estamos sacrificando A Mimil ¿Vale? Entonces La cosa es Si sale rojo Si sale rojo Tanto Mimil Como Gyarados Quedan eliminados Pero si sale negro Gyarados revive Y Mimil Se va al carré Así que Por favor Arceus Yo te quiero mucho Vamos a tirar de la ruleta A ver si podemos Revivir A ese Gyarados Si sale rojo La palma En los dos Si sale negro Nos se libran Los dos No Eso es rojo Me cago en mi puta madre Ah Ah vale El nivel mecánico Tenía no El exclusivo Dejao lucha Hombre ya Opa Ahí anda Pokémon A ver Tabla Trueno Pfff Vale ¿Y esto? Ah Ha sido secuestrado Hostia Bueno Quiero haber secuestrado Ahora A mi compadre El profe Quiero haber secuestrado A mi compadre Pero bueno Hasta luego Maricarmen Es solo de Rubi Vale Pues Primera Pokémon de ruta ¿Qué nos tocará? Voy a pescar Primera Pokémon de ruta Y es que ya no me espero nada Y es que ya no me espero nada Oye No es malo Ojo Pero siniestro volador Ojo Porque encima Claro Bulabi Evoluciona Al 40 Mandibus Aquí en este juego Al 40 No es malo Complicada Complicada Esas dos muertes Pero bueno Mando un besito Y nos vemos Chao